El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este 12 de febrero a Estados Unidos de encabezar un intento de golpe de Estado contra su país durante un encuentro con los 120 miembros del Movimiento de Países No Alineados en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Entrando aquí, hemos visto, ustedes saben que hemos dicho y el presidente Maduro lo ha denunciado abiertamente, que este proceso de golpe de Estado en Venezuela, por primera vez en la historia de América Latina, un golpe de Estado, está liderado y está al frente abiertamente el gobierno de los Estados Unidos y sus voceros. No es como ocurría en el pasado, que estaban siempre presentes, auspiciándolo, financiándolo, moviendo todas las piezas, pero lo hacían con cierto disimulo. Lo hacían, digamos, con una oposición para que no fuese tan evidente que estaban al frente y luego de unas cuantas décadas cuando se desclasifican los documentos de la CIA o de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, cuerpos de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, la desclasificación de esos documentos demostraba que Estados Unidos siempre estuvo detrás de las intervenciones, las invasiones, por supuesto, y los golpes de Estado en nuestro continente. En este caso no. En este caso están ellos delante, el señor Trump, el señor Pence, el señor Bolton, el señor Pompeo y los congresistas más extremistas, etcétera, etcétera. El canciller venezolano, quien la víspera se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que durante su estancia en Nueva York mantendrá encuentros con representantes permanentes de varios países. Notimex.